Feliz noche para toda la raza, que se la pasen de lo mejor y cuídense mucho y échenle ganas a todo, que todo va a salir bien. No salgan a la calle casi a menos de que ocupen algo, sea algo que necesiten ir a la tienda o algo. Ahorita no estamos para hacer party hasta que todo se ponga bien las cosas. Ahí estamos mi raza, me dolió hace, yo voy por un mes, me dolió mucho la garganta, pero ahorita ya estoy mejor y a darle duro mi raza. Ya ahorita ya estoy mejor y solo pasaba aquí a decirles que se cuiden mucho y muy pronto estaremos por ahí visitando los escenarios ya. Salen mi raza, cuídense mucho, solo pasaba aquí a saludarlos y gracias por todo el apoyo mi raza.